Hola, esta es mi vida, que soy el balover más cool de los baloveros, por eso soy un mero fan de la bala, me gusta la cámara, observe mi boquita, sonríe para ser yo, no me gusta que mi mami me consienta, por eso la muerdo, me parece lo más feo del mundo, ah, y mi nombre es Estreco y esta es la rutina de tarde, lo primero que hago es oler mi collar a ver si me está...